Otra vez yo acá para darles la bienvenida a la Feria de las Industrias Creativas y Producción Cultural de la Provincia de Buenos Aires en su edición Fin de Audiovisual. Yo soy Nati Maldini e intentaré no arruinarlo todo como lo hago en mi canal de YouTube. Porque sí, ahora vamos a hablar de YouTube. En este caso vamos a escuchar una charla entre cuatro editores de contenidos para YouTube. Nos van a contar sus particularidades, porque ya sabemos que no es lo mismo editar una película, un reality, incluso dentro del mundo de YouTube, cada persona, cada creador de contenido tiene su propio estilo. La charla está a cargo de EDA, Asociación de Editores Audiovisuales. Esperamos que les sea muy útil. Gracias por participar en las Ferias de las Industrias Creativas y Producción Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Cuarentena te agarro de sorpresa, o pagar tus cosas ahora te estresa. Quédate tranquilo, no te comas la cabeza. Banco Provincia te trae una propuesta, descargando un celular, cuentas DNI, para que tu tiempo lo puedas invertir. Ya no es un problema extraer o transferir, es difícil hacer si yo lo podré convertir. Pa' pagar tus compras o cargarla, sube la cuenta DNI, al toque te la sube, recargar el celular. Estamos bien activos con la billetera digital. Estamos bien activos con la billetera digital. Con la billetera digital. ¿Qué pereza para descargarla ya? Hola, bienvenidas a la charla YouTube, el desafío de la edición multimedia, organizada por EDA, Asociación Argentina de Editores Audiovisuales, y por fin de audiovisual, que es la Feria Virtual de Culturas Creativas de la Provincia de Buenos Aires. Yo soy Anita Torrent, y voy a estar moderando esta charla, soy editora, y tengo conmigo tres grosos de la edición, que en un ratito ya vamos a conocer y nos van a hablar sobre su trabajo. Para ponernos un poquito en contexto y saber por qué elegimos este tema tan específico de YouTube, les cuento que la plataforma tiene 15 años, es bastante poco, y empezó siendo un servicio que simplemente permitía subir videos y compartirlos fácilmente, y lo usaba re poca gente, y mayoritariamente eran producciones súper caseras, sin ningún tipo de edición, un plano fijo, y la gente lo usaba para grabarse, no sé, en el zoológico, en la playa, hasta que algunos lo empezaron a usar como para jugar un poco, y fue ahí que nació el primer video viral de la historia, en el año 2005, que hoy estamos súper acostumbrados al término viral y a viralizar cosas, todos entendemos de qué estamos hablando, pero en su momento fue como algo raro, que nunca había pasado. El video todavía está en YouTube, son dos chicos, creo que asiáticos, doblando un tema de Backstreet Boys y divirtiéndose. Ese video tuvo 6 millones de vistas, que comparado con los millones y millones de vistas que hoy por hoy tienen los videos, nos parece poco, pero para el momento, el contexto era que los videos tenían 10 vistas, 100 vistas, alguien que tenía muchos amigos y podía pasarle los links, que de eso se pasara un video con 6 millones, hizo que la plataforma YouTube, de golpe, mucha gente se diera cuenta de la herramienta que tenía para mostrarse a nivel mundial. Pasó el tiempo de pasar mil cosas, todo esto pasó antes de la monetización, y con el paso del tiempo, hoy por hoy nos pasa que estamos frente a un canal de entretenimiento, de hecho yo no tengo cable, ni antena siquiera, y me la paso mirando YouTube todo el día. Y no solamente es un canal de entretenimiento como cualquier otro canal, como los de tele, sino que se convirtió en una de las mejores plataformas de streaming y de publicidad. Muchísimas empresas invierten gran parte de su presupuesto en publicar videos en este sitio. Se calcula más o menos que en todo el mundo, por minuto, se publican aproximadamente 500 horas de material, o sea, es un montón. Todo esto hizo que las producciones pasaran de ser planos fijos, caseros, alguien en su casa, divirtiéndose, a hacer producciones de verdad, más grande, con equipos enteros, y donde la edición adquiere para mí, ahora vamos a ver en la charla y con los chicos si tengo razón o no, muchísimo peso e importancia. Si les parece bien, vamos a arrancar viendo un videíto y después seguimos con la entrevista. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de PDV de Terrecita, la mejor información para tomar la decisión de dónde invertir tus finanzas. Finalmente, una buena noticia. En Córdoba llovió y llovió lo suficiente como para apagar todos los focos de incendio que se encuentran en este momento, bueno, extinguidos, salvo dos que se encuentran controlados, pero dos que fueron provocados por dos rayos, lo que explica que Dios es argentino, pero Zeus nos odia. ¡Bienvenidos una vez más a Pegamente! Yo soy Esther y hoy vamos a jugar a que no adivinas qué significa esta palabra. Azúcar, flores, boligoma y muchos colores. Estos fueron los ingredientes elegidos para crear al equipo perfecto, pero la profesora Paprika agregó accidentalmente otro ingrediente a la fórmula, la sustancia X. Y así nació el equipo Pegamente, Steph, Sasha y Tomito. Empezamos casi por casualidad, como un juego. De a poco nos fuimos dando cuenta que nuestros mensajes tenían respuesta, que no estábamos solos. Soy María Becerra y ahora voy a ser cantando la palabra. Estamos en una escuela que se llama Flow Altas Guachas y vinimos a tomar nuestra primera clase de twerk con Raze. ¿Qué pasó? ¿Te pusiste todo colorado? ¿Qué onda Raze? ¿Todo bien? Estamos acá con mi amigo Pedrito M. Yo soy el demente y vamos a estar jugando un juego. ¿Estás bien? Estamos como un poco picante. Me gustaría ahora que cada uno se presente un poco y nos cuente, antes de meternos de derecho en YouTube y cómo llegaron a esto, que nos cuente un poco de su vida. Si querés empezar, Fer, ¿de dónde venís? Bueno, si estudiaste o no, tu experiencia. Bueno, sí, yo estudié Dirección de Cine en la FUC, y actualmente doy clases de Dirección de Cine y de Actuación Frente a Cámara en la UNA, pero desde que era estudiante trabajo como editora audiovisual, trabajé como editora en la facultad, y desde entonces ya tengo 20 años de experiencia trabajando en edición, sobre todo en televisión, edité muchos años televisión, y los últimos años edité muchísimo para redes sociales. Uno de los últimos trabajos que hice fue una serie web para un canal de YouTube que se llama Pegamente, para la marca Boligoma. ¿Es una serie de contenido? ¿De qué tipo de contenido? ¿De tipo ficción? Si nos querés contar un poquito más de eso. No, no es ficción, son tres youtubers que presentan contenidos frente a cámara, es un contenido bastante didáctico, apunta a un público infantil, y tiene diferentes desafíos, porque por un lado, o sea, es captar al público infantil con un contenido interesante, de manera didáctica, y por otro lado, publicitar un producto, la Boligoma. Buenísimo. Usando para eso los códigos de representación youtuber. Ok, no nos adelantemos todavía, ya vamos a llegar, vamos a entrenar bastante. Si te parece, Eric, seguir con una presentación tuya. Bien, bien, bueno, hola a todos, en principio. Sí, yo estudié en Diseño de Imagen y Sonido, en la UBA, y me recibí hace varios años largos, y después pasé por varios productoras, así más bien pequeños, después trabajé para un canal de televisión, que anda en la ciudad, donde compartimos también con Fer, y bueno, y de repente fui más al tema del freelance, y ahí apareció la oportunidad de País de Boludos, y bueno, acá estamos, hace un par de añitos ya, trabajándole y Andrés, un montón. Buenísimo. ¿Querés contarnos brevemente qué es País de Boludos? Sí, País de Boludos es un portal de YouTube, digamos, de humor, y hay información, digamos, sería informativo, pero con tamizado, con humor, digamos. Y está conducido por Ivana Sherman y Fede Simonetti, y un gran equipo atrás, también está Belén Luna en la edición también, así que bueno, y todo el equipo, somos 10 personas. Buenísimo, ya vamos a hablar también de cómo se conforman nuestros equipos y cómo es lograr con ellos. Luca, ¿querés seguir vos, presentándote? Sí, ¿cómo están? Gracias. Sí, yo me egresé de montaje de la NERC, vengo trabajando en edición hace un par de años, el lugar este donde trabajé, Raze, ahora no, actualmente no estoy trabajando, porque trabajé casi dos años, es difícil de explicarlo, es un canal de YouTube muy grande, que reúne a muchos YouTubers conocidos de Latinoamérica, y básicamente lo que hacen es juntarlos en shows diferentes, por ejemplo, no sé, los juntan a todos a ir a un día de granja, o a cantar una canción, o a diferentes challenges, cosas medio típicas del mundo YouTuber, pero bueno, la idea era reunirlos a todos en un lugar, y bueno, generar contenido con eso. Genial, buenísimo. Ya que hablamos un poco, bueno, todos han estudiado, yo también estudié, y como para introducir el próximo tema, les cuento una anécdota mía. Yo apenas salí de la facultad, estudié también como Luca, montaje en la NERC, arranqué a laburar una productora haciendo contenidos digitales, y la primera semana la pasé re mal, porque yo venía con todo el montaje clásico y la estructura dramática, y todas las correcciones del productor eran metele más ritmo, que sea más violento, cambiar los valores del plano, y a mí eso era, o sea, como que me estaban planteando que haga todo lo que yo venía estudiando que no tenía que hacer. Entonces, mi pregunta, para que hablemos un poco, es un poco filosofar, desde el laburo de ustedes, si hay un lenguaje audiovisual particular para este tipo de plataformas, o si no él existe, y es un lugar donde la experimentación, la prueba y el error están ahí para nosotros. ¿Qué opinan? Yo no tengo dudas de que sí, de que sí hay un lenguaje, pero no solamente de YouTube, sino del mundo actual, digamos, como de todas las redes, de que no te podés concentrar tres segundos, porque ya está, que tenés otra cosa, una identificación, la vida, como del, no sé, yo me acuerdo una anécdota de, estaba en la casa de mi abuela, ella tenía que hablar, yo en su momento no tenía que hablar, y pasé, hacía zapping, ¿viste? Digo, como hacía zapping, y decía, pero ¿cómo sabes que no querés ver eso? Y ya está, yo ya lo califiqué, ya no quiero ver eso, paso, pasaba así. Y creo que hoy pasa un poco lo mismo en estos lenguajes nuevos, digamos, yo era rápido para mi abuela, y ahora estos servicios como que te, que van todas las chapas, ¿viste? Y me pasa a mí también, ya soy, bueno, ya soy bastante grande, y me pasa un montón, imagino a la gente un poco más joven que lo tiene más internalizado, el tema de la velocidad y que tener, y que llamar la atención y que si no te distraes, como que provocar estímulos para que uno no se distraiga, y me pasa a mí, y eso digo, realmente, a los nativos no quiero imaginar lo que debe ser. Fer, querés contarnos un poco, quiero, Luca, como es el más chico de nosotros, quiero que nos hables último de esa experiencia. Sí, totalmente de acuerdo, sí, yo creo que soy la más grande de todos ustedes, y también, también tuve una educación formal en el audiovisual, y en ese sentido, a mí me parece muy divertido la propuesta de esta estética y este código de representación youtuber, que también estoy de acuerdo en que construye un nuevo lenguaje, y que tiene que ver un poco con olvidarse, ignorar todas las reglas convencionales, narrativas que estudiamos, y al mismo tiempo hacer uso, porque muchas veces, las construcciones en el montaje tienen que ver con parodiar un poco la construcción del género, y con generar efectos de montaje, en el que se vuelve muy libre la edición, no hay límites ni reglas que valgan, y lo que hay que hacer es buscar nuevas asociaciones, para mí es un ejercicio muy lúdico de combinar imágenes y sonidos, y viendo qué es lo que el material devuelve, o sea, de manipulación absoluta, y que además todo el material se aprovecha, porque lo que yo suelo hacer, justamente por esto que decía Eric, de que no se pierda la atención de los usuarios que están mirando estos materiales, es eliminar todas las pausas, los tiempos muertos, y justamente estas retomas o los errores y las tomas fallidas en el material son los recursos a partir de los cuales generar gags y generar chistes y efectos de montaje que hacen que el ritmo avance y que los usuarios se mantengan conectados hasta el final de la visualización de los videos, que justamente eso es lo que nosotros estamos buscando, y que al mismo tiempo los lleve a comentar y a viralizar esos videos. Genial. Luca, vos por ahí sos bastante más joven creo que nosotros, ¿viviste también esta situación o ya venías entrenado desde el nacimiento? No, 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 bueno, como bien sabés estudiamos en el mismo lugar y sí, veníamos un poco programados de otra manera, bueno, yo consumía un poco de contenido de YouTube desde hace varios años, entonces el código un poco lo conocía, la verdad que estoy muy de acuerdo con mis dos compañeros, con Eric y con Fer, sobre que bueno, esto es un poco desestructurado, ¿no?, que está bueno, como que podemos llegar a generar cosas más, no sé si originales, pero a indagar más en el material y a llegar a cosas nuevas, que eso está bueno, también esto tiene un poco una contracara para mí, que es un poco lo que decía Fer, a mí a veces cuando estaba editando me era un poco cansador esta cuestión de, bueno, estar yendo todo el tiempo a sacarle cuando piensan o cuando respira la gente como en un ritmo súper acelerado, entonces es como que también por un lado YouTube te da herramientas para ser un poco más desestructurado, para crear códigos de edición y demás, pero también un poco te encierra con estos tiempos y con este ritmo tan acelerado, que hay veces que hay cosas que están buenísimas y que capaz uno en edición las tiene que sacar porque no contás con el tiempo para desarrollarlas, ¿no? Me interesa un poco esto que mencionás esta palabra de encierro, igual hablamos de que hay libertad y que el código se va construyendo, se puede probar, pero también pasa que el feedback de lo que se sube a las plataformas es prácticamente instantáneo y hoy en día hay un montón de analíticas y vos sabés tu video, quién lo vio, cuántos años tiene, en dónde está ubicado geográficamente y así mil cosas y quiero saber cómo todo, porque estamos además vendiendo productos, bueno, depende del tipo de proyecto, pero en muchos proyectos estamos vendiendo un producto, entonces quiero saber si esto, cómo nos afecta a ustedes todo este tema de las analíticas y estas estructuras en las cuales hay que meter todo este contenido creativo del que venimos hablando. Para mí, por un lado, está buenísimo el hecho de tener este feedback constante con la audiencia, que parece que otros medios no lo tienen, creo que tiene su lado positivo y su lado negativo como todo, a nosotros nos pasaba mucho, yo editaba mucho material para redes, que había gente de, bueno, de community manager que estaba ahí constantemente viendo eso, pero también había una persona que se encargaba como del big data de la empresa que estaba muy atento a todo este tipo de estadísticas y muchas veces yo tenía, por momentos, a veces hacíamos como un cierre semanal de cómo le habían ido a los videos y en base a eso se hacían cambios en la edición, lo cual a mí al principio me parecía una locura, como que me venga alguien de big data o de analytics a decirme che, mirá, no, esto no está funcionando, hay que ir más por acá, por un lado está buenísimo, por ejemplo, lo llevo a un ejemplo muy concreto, nosotros al principio poníamos una pequeña animación de logo del Reis al principio de todas las piezas y nada, nos parecía que estaba bueno, había una linda animación, se había contratado a alguien de diseño para que lo haga, pero lo que pasaba era que la gente cuando bajaba así en el muro, en el feed, como no veía directamente el contenido en el momento, lo pasaban, al ver un logo animado como que no le llamaba la atención, ya lo habían visto y lo pasaban, entonces nos mostraban que en los analytics eso se veía con una curva muy concreta, y entonces tuvo la idea de cambiarlo a eso y empezar directamente con el material y ponerle como una mosca para ponerle la información de la empresa, digamos, el diseño, y ahí eso automáticamente cambió y mejoró. Eso fue una locura, no sé, para mí el día de hoy es una locura, está buenísimo también, pero bueno, también insisto con el otro lado, también esta cuestión de estar todo el tiempo pendiente de la audiencia, también te, no sé yo, te genera como una cuestión constante de fanservice, que también es como el otro extremo, que no sé si está tan bueno. ¿Qué sería fanservice? Como para hablar un poco. Y, qué sé yo, por ejemplo, nosotros teníamos, trabajamos con muchos youtubers y había algunos que rankeaban más que otros, entonces, siempre poníamos al que tenía 10 millones de seguidores o 8 millones de seguidores al principio, y al final terminaban siendo como todos los videos medio iguales, de que siempre poníamos una sonrisita de tal flaco al principio porque sabíamos que vendía, y no sé si eso está tan bueno, ¿viste? Como que llega un momento en el que terminás cayendo como en formulitas que sabés que funcionan, y ahí, ¿viste? No sé, es como que pierde un poco de sentido la cosa. ¿Nos querés contar un poco? El proyecto en el que estás vos particularmente es para un público muy específico, ¿no es cierto? Un público juvenil tiene como un mercado muy nada, eso, muy específico. ¿Cómo es el caso de ustedes? Sí, bueno, algo parecido a lo que contaba Luca pasa también con los finales, que los saludos finales, las despedidas de los videos se empezaron a hacer cada vez más cortas y reducidas, casi al punto de que no tenga un cierre del video, porque en los analytics se empezó a detectar que cuando el youtuber se empieza a despedir, o sea, cuando ya el usuario se da cuenta que el video está terminando, se desconecta antes del final. Entonces eso hacía, te rankearan menos los videos o que no tuvieran la cantidad de visualizaciones necesarias, entonces se redujo mucho más, o sea, sí, claramente la interacción permanente y los comentarios de los usuarios condicionan un montón la edición, y también hacen que, en mi caso por lo menos, tenga que estar un poco pendiente de cuáles son las tendencias del momento, o sea, estar súper actualizada con los memes y todo lo que se va viralizando para usar el mismo tipo de música, para replicar el mismo tipo de chistes, estar en tema de todo lo que los millennials están consumiendo, o sea, cuáles son las series que más miran en el momento, para hacer referencias a eso desde los contenidos. Eso sí, condiciona un montón el trabajo en la edición. Al mismo tiempo de que estar atento a los comentarios de cada video para después levantar esa información en los siguientes videos también. ¿Los lees vos a los comentarios? ¿Te gusta leer los comentarios? Muchas veces leo comentarios de los videos y el feedback también está buenísimo, o sea, porque se recibe mucho amor de parte de los usuarios, muchos me gusta, que está buenísimo, o sea, en otras, trabajando en otras plataformas no sucede eso, y el hecho de que los videos tengan tantas visualizaciones y tantos comentarios está bueno, está bueno ver qué pasa con el trabajo que uno hace. Erick, ¿cómo es un poco el caso de ustedes? Sí, yo estaba, los escuché atentamente, y la diferencia creo que entre sus productos y PDB me da la impresión que nosotros le apuntamos, la comunidad de País de Boludos es similar a mi edad, digamos, similar a la edad de Fede, a la edad de Ivana, digamos, entre 20 y pico y 40 y pico, digamos, un poco más también, pero se diferencian con respecto a sus laburos que están hablando porque yo los pispié y qué sé yo y claro, es muy adolescente el público que tiene. Yo creo que yo en este momento y desde que empezó no sé si edito el Noti, digamos, como que soy editor del medio de todo, pero desde que empezó el Noti, estoy con el Noti y Belén está con la parte de los especiales. Y bueno, nada, o sea, nos tenemos que adaptar al mundo de YouTube, pero no a los youtubers, sino a la gente de nuestra generación que ya está con el clima de época de YouTube, digamos, o sea, por ejemplo, yo, que también, lleno de ansiedad, gente que le cuesta también mantener atención, pero es más parecido a lo que es uno, digamos. Y después, bueno, los finales, sí, es verdad, cuando llega el final del video y hay una placa o lo que sea, cae así al final siempre, y a mí los comentarios son una de las cosas que más me gusta de YouTube, digamos. Sí, porque en esto de que hablamos de la libertad y esto y lo otro, y yo sé que hay cosas que funcionan porque de repente, no sé, hay 200 mensajes o 100 mensajes o un montón de mensajes de hablar de esto funcionó, ¿viste? Ah, bueno, ¿y dónde está? Si alguno, ponele, no sé cómo se le llama, televidente, no sé cómo se llama hasta esta altura, de país del noti, ponele, hay cosas que, no sé, alguna vez pusimos el refreadinho que era como un pequeño sketch, como un recortecito de Bolsonaro diciendo refreadinho después de cuando hablábamos de Bolsonaro. Y de repente explotó y después la gente, no, refreadinho, refreadinho, y después fue cuando hicimos una canción con Villa Diamante, como que hicimos un videoclip, como que explotó y después también, no sé, tiene una mascota que se llama así. También, el koala de Iván. Y esa a mí me encanta, digamos, no sé, y de repente un día, no sé, puse una banana bailando, o sea, eso es como la velocidad, o sea, yo lo dije en el día, le decimos, todo el proceso de producción es el día, el noti sale todos los días, una semana. Y no sé, Fede se puso a bailar, busqué en YouTube, no sé qué, con fondo verde, y conté una banana bailando y la puse. De repente, la banana, la banana, y quedó la banana. Hay cosas que también puse en su momento y a nadie le importó y bueno, listo, no se puso más. Pero, y el día que cansan las cosas, lo saco, y veo qué pasa, si hay comentarios, che, qué pasó con el refredín o lo que sea tal, digo, bueno, todavía sirve. El día que lo saco y nadie comenta, ya está, se venció, digamos, el chiste. Pero, a mí el comentario es una cosa que más me gusta, digamos, sobre todo porque hay una comunidad dentro de países de boludos, digamos, y que, bueno, me siento identificado y también después hay que tener cuidado con los trolls o con la gente, digo, los haters. A eso quería apuntar. Sí, los haters más que trolls. ¿Qué pasa con los haters? ¿Qué pasa con un comentario mala onda? ¿Se lo toman en serio y no les importa? Así como está bueno el mimo y el amor que es raro para los editores recibir, por eso lo que decía Fer tiene razón, está buenísimo. Pero, ¿qué pasa cuando es mala onda el comentario? ¿Cómo se lo toman? ¿Les pasó? ¿No les pasó? Hay que filtrarlo y no darle bola. Pero depende, no sé, si alguno te dice, che, mirá, el sonido está feo, bueno, le decís, che, chequeo, el sonido está feo, bueno, che, esto no coincide con tal cosa, y bueno, chequeo. Si es mala onda, solamente mala onda, no, pero si no, presta atención, sí. Ok. Ok. Fer, ¿les ha pasado? ¿Les importa? ¿No les importa? Sí, sí, donde yo laburaba pasaba que había tanta masividad de comentarios, yo a veces sacaba, para redes sociales, sacaba como tres videos por día, y a veces tenía, no sé, 40.000 comentarios en una hora o en dos horas, una cosa así, así que es como inabarcable. Y la verdad que no, como que los leía los comentarios, me interesaba, pero al haber tantos, viste, cuando hay un, nunca son la mayoría los mala onda, eso es como que, yo en mi caso directamente los salteaba y no les daba mucha bola, la verdad. Fer, ¿a vos te pasó? Sí, lo mismo que comentan Luca y Eric, o sea, la mayoría de las veces los comentarios no tienen que ver con la pieza de video, sino con el contenido específico, o con el creator que se está mostrando, entonces, o sea, yo creo que balancea un poco, cuando todos los comentarios son positivos, también es un poco extraño, me parece que balancea un poco que haya comentarios negativos en los videos y aporta a la viralización también. A full, a full. Y hablando un poco de esto, de bueno, de editar, de leer los comentarios, analytics, y todo, me pregunto, ¿cuál es el horario de trabajo de ustedes? ¿Tienen horarios de trabajo? ¿Cómo manejan los deadlines? También hay productos distintos, hay algunos que salen, no sé, semanales, otros diarios, cuéntenme un poco cómo es la vida de ustedes con respecto a sus horarios de trabajo. Luca, ¿querés arrancar vos? Sí, yo editaba, yo tenía un horario muy concreto porque estaba laborando para una empresa, pero sí, la verdad es que era medio una locura el tema de los deadlines, nosotros teníamos que postear todos los días una pieza a las 12 del mediodía, una a las 15 y una a las 18, lo cual era una locura. Había más gente, había una parte de diseño, yo dentro de lo que era Raze era el único editor, pero también había una productora que editaba parte de los contenidos, pero la verdad es que aunque teníamos una organización y demás, había que estar corriendo todo el tiempo, había una parrilla de contenidos muy concreta que era un Excel que armaba a la gente de redes sociales que bueno, que había que cumplirla y que a mí al principio me parecía una locura eso, porque vos, qué sé yo, yo sin tanto conocimiento de redes iba y decía bueno, a ver, podemos postear medio, si no es a esta hora, un poco después, un poco antes, si un día no posteamos una pieza, bueno, ya fue, la gente de redes era implacable con eso, porque era como que estaban todo el tiempo viendo sus estadísticas, viendo qué hora era la mejor hora para postear el contenido y lo querían para ese momento y si venían devoluciones de la jefa que vive en México no importa, pero si tiene que postear es ahora. Entonces, nada, era como estar constantemente alimentando a esa cosa deseosa de contenido que eran las redes sociales y la verdad un monstruo, un monstruo, un monstruo, un monstruo que todo el tiempo quería tener material para comentar, para dar likes, para compartir. Con hambre, sí. Sí, y era medio agotador la verdad, era muy agotador, había veces que obviamente me tenía que quedar después de hora porque había un desperfecto técnico o lo que sea, había que igualmente quedarse y postearlo, había veces, la idea era siempre como teníamos posteos todos los días era tener editado el material el día anterior para el día siguiente no poder estar corriendo. Pero la verdad es que eso la mayoría de las veces no terminaba pasando, se terminaba enquilombando todo y aunque en serio teníamos como una reorganización, teníamos departamentos, todo, no había forma. Siempre te venía una devolución o había, qué sé yo, un cambio de que tal persona le había pasado algo terrible el día anterior y no podíamos coger un video feliz de él o como esa mil variables y teníamos que estar todo el tiempo como medio sobre el pucho cambiando cosas. Fer, ¿cómo tus horarios? ¿Qué onda con eso? Yo trabajé editando para redes mucho de manera remota, con lo cual, editando en mi casa, con lo cual es bastante difícil poner límite a las jornadas de trabajo, sí hice muchas horas extras trabajando, o sea, como dice Luca, con devoluciones, o sea, armando una pieza, incluso me pasó que muchas veces todos los procesos en la postproducción terminan recayendo sobre mí, o sea, sobre el editor, a veces desde la búsqueda de material que en internet, la búsqueda de efectos de sonido, de música, entonces el hecho de que estos procesos en la postproducción no puedan ser en simultáneo hacen que se alarguen mucho las jornadas y cumplir con los deadlines es complicado, sí, o sea, me obliga a hacer muchas horas extras en las jornadas y es difícil limitar el tiempo de las jornadas trabajando para redes, hay mucho de lo inmediato y con lo que hay que cumplir que es difícil. Eric, me interesa mucho el caso de ustedes que trabajan con la actualidad, qué onda con eso, porque ahí realmente están corriendo con lo que está pasando. Sí, sí, realmente es un trabajo muy intenso también, sí, es todos los días y en mi caso yo trabajo más o menos a prox de cuatro, tres, cuatro a nueve, diez la noche, que son, digamos, se empiezan a escribir el guión tipo dos de la tarde o algo así y sí, todos, la verdad, todos los integrantes de PDB sobre todo en el NOTI es muy, muy, muy intenso porque al menos es como el trabajo que más hago yo, que hay noticias de último momento, hay noticias que cambian, hay cosas que dejan de tener prioridad para tener otra prioridad porque, no sé, una noticia importante cambia todo de orden y se van cambiando como las capturas o las declaraciones y cuando hay, no sé, no sé, Alberto habla o hay importantes comunicaciones importantes también cambia todo el tiempo, es realmente intenso y yo también tengo, esa es la parte más como, yo tengo dos partes, una parte más o más creativa o algo así, que es la parte del video al final, que lleva casi parecido el tiempo a lo que lleva a editar como el armado general del programa. Así que es todo medio multitask, eso como, una cosa, otra, corregir, que sí, que no, pero sí, la intensidad es bastante, hay días más tranquilos y otros días menos tranquilos, también el programa a veces dura 13 minutos y a veces dura 17, como hace un par de días que duró. Así que, sí, eso lo vale, digamos, porque, digamos, es un noticiero, no hay mucho con eso y el programa tiene que estar bien para que le informe a la gente también, en parte. La cosa más importante tiene que estar, según ponerle el criterio del feminista. A full. Me interesa, y como para ir cerrando también el último tema que tenía anotado, era este tema de estar multitasking. Me interesa un poco, igual antes que me cuenten cómo se ponen sus equipos con esto de que hablamos de que antes YouTube era vos te subías haciendo parecido a lo que es TikTok hoy, pero hoy TikTok tiene como que se autoedita, es distinto. Ahora hay todo un equipo laburando en una producción. Me gustaría saber cómo son sus equipos, cómo es la interacción con ellos, y también esta cosa del multitasking que, bueno, ya se filtró en lo que dijo Fer, en lo que dijo Eric, y también un poco Luca. Cuéntenme sus experiencias, no sé quién quiere arrancar con eso. A mí me pasó particularmente que siento un poco que el trabajo al principio lo obtuve porque les comenté en la entrevista que sabía hacer varias cosas. Eso fue, porque yo también hago un poco de motion graphics, hago un poco de BFX, hago un poco de corrección de color, todo eso sumado a la edición, es como que con los tiempos que se manejan en redes y en YouTube, como que a ellos les convenía, les gustaba eso. y sí, tal cual, yo terminaba haciendo a veces una navaja suiza de que capaz también había otro editor en México editando un video, necesitaban una placa de motion graphics al principio y me la encasutaban a mí o bueno, siempre solucionando cosas. Sí, la verdad es que eso también, o sea, sumado al tema de los tiempos, el hecho de tener que estar todo el tiempo como programado para editar y de repente no, tenés que hacer esto en after y encima lo tenés que hacer súper rápido, porque eso también era un tema. A veces cuando tenés que hacer motion graphics o compo, los renders tardan y no solo lo tenés que hacer de una manera que esté buena, que sea creativo también, que tenga un lindo diseño, yo también lo tenés que hacer de una manera que sea rápida, que sepas que se va a poder renderizar y que vas a poder llegar con el deadline y eso es medio heavy en ese sentido y también yo sufría mucho como decía Fer la cuestión de estar buscando material que en realidad había otra persona que se encargaba de eso pero a veces también estaba sobrepasada entonces había veces que yo tenía que estar buscando material en los canales de estos youtubers y la verdad que te quema un poco el cerebro o sea, la verdad que estar seis horas mirando videos de YouTube de cinco minutos uno tras el otro buscando los momentitos que necesitas para la pieza o sea, el momento que está ella con su perro o ella de vacaciones o él en una marcha o también había cosas que o las cosas que todo era pero pero es la cantidad y estar viendo todo el tiempo la verdad que es algo que te come un poco de la cabeza Erick, querés contarnos vos un poco de cómo se compone tu equipo y tus tareas también porque deslizaste un poco el guión también pasaba por tus manos no, el guión no el guión no eso lo hace lo que sí el guión va cambiando va mutando pero eso influye en la tarea del editor no es que yo hago el guión eso para nada somos 10 en total en el equipo pero más que nada voy a decir en el Noti que es lo que yo hago actualmente y somos tres personas de guión está Romy Calora Ivana Sherman y Fede Simonetti y y después está la vieja en gráfica cuando se necesita una mano eso ayuda en la gráfica también hizo la gráfica general que está buenísimo y y bueno eso se arma todo el guión ellos mismos hacen la parte de producción de investigación y redacción más la parte de humor y eso se baja en un drive y después yo voy cuando graban los off voy bajando voy completando así que eso y después la parte del video esa es la parte más estructurada después está la parte del video el final que sí suele ser bastante más complejo o no depende el día depende la idea que haya pero también digo yo no tuve una carrera de editor así tan convencional como por ahí tuvo otra gente ¿viste? que no sé trabajaba en cine o trabajaba en televisión en lugares más importantes yo como que siempre tuve trabajos en productoras más pequeñas donde tuve que hacer siempre un poco todo entonces también se usar el after me doy maña con un poco de todo entonces los videos al final también en general se resuelve en un par de horas y eso también a veces lleva tracking lleva no sé buscar fuentes o buscar material o darle una onda digo como para agregarle valor a lo que es el final así que sí concuerdo con Luca totalmente y con Fer que que es intenso ¿viste? yo a esta altura del año ya ni te puedo contar como estoy como de eso mala cuarentena todo es como decís estallado sí Fer ¿nos querés contar un poco? sí sí bueno igual que como dicen Luca y Eric sí en mi caso requiere que me esté capacitando permanentemente en herramientas de edición aprendí mucho a usar after que era algo que como editora casi no lo usaba o sea me dedicaba más cuando trabajaba en televisión a aplicar gráfica que se generaba en otro departamento o sea en mi caso en este proyecto pegamente el equipo de postproducción es muy chico yo como editora o sea tenía a cargo la pieza desde el material hasta el export final completo solamente tenía un paquete gráfico de la marca y música genérica que tiene que ver con la promoción de la marca pero todo lo demás teníamos que buscarlo y contábamos con una diseñadora que generaba la gráfica original pero a partir de referencias armadas en la edición o sea yo descargaba todo el material de gráfica o lo diseñaba en Photoshop en Illustrator lo aplicaba y teníamos una diseñadora que aplicaba los conceptos de la marca al diseño de esta gráfica y después la reemplazábamos por gráfica original pero el equipo muy reducido los videos fueron grabados y los tenía la productora yo los recibí en un disco y a partir de ahí o sea todo el trabajo de postproducción corría por mi cuenta la corrección de color la nivelación de la mezcla final la búsqueda de la música y todas las referencias que hubiera que usar en la edición y en mi caso bueno como les decía o sea aprendí mucho a usar After y hacer muchas animaciones y Motion Graphics que es algo que me encanta igual y me gusta que un trabajo me obligue a estar todo el tiempo capacitándome y aprendiendo herramientas nuevas en ese sentido lo veo como muy positivo sí es agotador y hace que las horas de trabajo sean más largas pero en un punto está buenísimo y también me sirve mucho el hecho de que como yo estudié dirección y doy clases de dirección de cine manejar el storytelling mucho del guión de las piezas con las que yo traje se termina definiendo en la edición o sea aparecen nuevas ideas y nuevos conceptos que no estaban en el material y que se van generando manipulando el material en la edición y eso también me resulta muy divertido pero es intenso el trabajo sí Apul yo por eso decía que para mí la edición en esta en YouTube y bueno en otras plataformas los que son las redes sociales es muy importante porque todo realmente se termina de definir ahí y se pueden inventar muchísimas cosas pasa también en el cine y en otras cosas pero no tanto y tan tan pesadamente como pasa en YouTube yo puedo decir una cosa que me quedó que pensando como en todo lo que hablamos antes y qué sé yo bueno la intensidad es intenso la verdad que eso no lo puedo negar también como hablamos del lenguaje y qué sé yo la descontractura y qué sé yo como más descontracturado lo que sí me gusta también es que que es bastante más impune o sea a mí me pasa que es un programa diario o sea que sirve hoy y mañana ya un poquito y cada vez sirve menos después ya se olvida y es bastante más impune la gente lo ve en internet lo ve en el celular lo ve más chiquito lo ve más o menos y como qué sé yo antes era sacrilegio poner una imagen al 200% ponele o un video reencuadrarlo digo y ahora está un poco más la libertad de decir bueno si funciona encuadrarlo al 200% funciona ya fue si es funcional a lo que estamos contando o al chiste y se puede hacer y después de eso hay una maravilla esto de bajar cosas de YouTube con fondos verdes eso es hermoso imágenes sonidos y qué sé yo esa libertad me parece que o esa impunidad me parece que que suma después está el equilibrio digamos que si te sirve o no pero creo que lo que se puede hacer eso está bueno bueno para ir cerrando me gustaría igual ya bastante hablaron del tema pero me gustaría que me digan elijan una cosa como para cerrar bien arriba de qué es lo que más les gustó de este trabajo no sé quién se anima a empezar tienen que elegir una cosa ya mencionaron un poco de esto de estar todo el tiempo aprendiendo de la impunidad pero bueno con todo eso con qué es lo que se queda para mí lo más ay perdón Luca habla ¿quién va? a vos a vos a vos a mí lo más divertido es yo lo tomo como un ejercicio de jugar con materiales audiovisuales de desplegar sobre el timeline imágenes efectos de sonido música y empezar a generar combinaciones olvidándome de reglas convencionales del montaje audiovisual que estudié durante mucho tiempo y como decía antes al mismo tiempo usarlas para parodiar algunos conceptos o lugares comunes de la construcción audiovisual haciendo uso hasta de géneros para generar gags y generar chistes en ese sentido la libertad que da la construcción del lenguaje youtuber a mí me resulta muy divertida genial yo estoy totalmente de acuerdo creo que lo mío también va por ese lado a mí me encantaba esto de que había veces que bueno me dan el material me decían más o menos la idea cuando no estaba tan cerrada yo podía medio meter mucho de mi creatividad y nada tal cual como dice Fer yo agarraba los videos los que daban el timeline empezaba a jugar con eso me bajaba sonidos y decía bueno a ver qué puedo hacer con este sonido capaz puedo hacer como una transición acá y de repente hago un zoom y entonces tal cara que hace este chabón con este sonido y ya está y podías jugar con eso y hacer lo que quisieses y bueno y si no funcionaba mucho ya está era una pieza que iba a tener un poco menos de views pero ya estaba al día siguiente no iba a importar así que nada esa posibilidad de jugar con el material y estar probando todo el tiempo cosas la verdad que está buenísimo y creo que al día de hoy me ayudó mucho a la hora incluso de editar otras cosas capaz un poco más estructuradas tener ese ejercicio todo el tiempo de jugar un poco con el material y ver qué te permite hacer Sí yo voy más o menos con eso digamos a mí lo que más lo que más me divierte y lo que más orgullo me da digamos en cuanto al trabajo de edición más allá de el producto terminado y todo es el video del final los que son de país de boludos gracias lo sabrán de qué estoy hablando así que sí esa es una idea que en general tiene Fede y a veces más desarrollada a veces menos desarrollada y bueno cuanto menos desarrollada es por ahí más le tiene que aportar uno como la edición para decir bueno está esta idea básica bueno el resto la gracia agregase la voz digamos la otra que es más cerradita digo y después cuando los veo hechos digo mirá todo esto lo hicimos en dos horas como entre feedback esto armando buscando qué sé yo al menos la parte de postproducción que también eso también hacemos de todo color sonido todo todo sale de acá eso es lo que más una cosa que más disfruto genial bueno muchísimas gracias a los tres por coparse en esta charla muchísimas gracias a Finde Audiovisual por invitarnos a Eda y bueno un beso grande a todos y quédense viendo más material más charlas que se vienen de Finde Audiovisual chao vale muchas gracias chao muchas gracias hasta luego saludos contar historias de toda la Argentina contar historias de ayer de hoy y del futuro contar desde tu compu tu teléfono o la tele contar te abre las puertas a un viaje sin fronteras contar es público y gratuito contar son nuestros contenidos suscríbete Bueno, todo en orden. Gracias por ver el video.